No puedo decir que el laurel brota entre las tórtolas ni que el aire herido de eucaliptos lo embriaga porque este jardín no es mi jardín es la maleza negándose a la última penumbra cuando el orfebre de pesadillas se adormila entre las ramas se adormece ¿por qué la belleza es tan esquiva? me atraviesa como un rayo y se queda en esa rama seca, quebrada o entre las ¿y quién decidió su quiebre? su rotura tan sutil que define el paisaje es tiempo de sequía en el jardín cuando veo caer la corteza de eucaliptos como enredada y detenerse a esperar el viento más propicio entre las ramas no puedo decir este jardín no es mío y solo estaré aquí un tiempo viendo cuán efímero es el vuelo de la tórtola y el habitar de la historia cuando el laurel con su verde más humilde me contempla gracias 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 gracias